Bienvenidos a un nuevo video, quiero hacer este video así rápido y me van a perdonar porque no tiene la calidad que debería pero quería traerles la información lo más rápido posible y no me encuentro en mi casa ahora mismo para grabarles este video y es que se han filtrado estas imágenes sobre la tercera generación de lo que podrían ser los Airpods y vemos que tiene el mismo diseño de los Airpods Pro pero sin estas gomitas y debido a eso ya podemos imaginar que no van a tener cancelación de ruido y es la idea que sean unos Airpods mucho más económicos que los Airpods Pro y al no tener la cancelación de ruido esto haría que el valor baje considerablemente creo que aún conservaríamos la carga inalámbrica y el diseño por supuesto todo sería exactamente igual el estuche de carga, los audífonos en sí y por qué no quizás podría tener también el chip que nos permite invocar a Siri desde los audífonos o sea cuando estamos usando los audífonos podemos invocar el asistente y que se active todo esto lo veremos más adelante a medida que vayan saliendo rumores o cuando se presenten porque el evento de Apple está muy próximo de anunciarse al menos eso es lo que esperamos esperamos que el evento sea para el día 23 debido a varias filtraciones pero seguiremos buscando información para brindárselas a ustedes lo más rápido posible una vez más disculpenme por la calidad del video ya que no es la calidad con la que me gusta hacerlos pero quería traerles la información lo más rápido posible así que nada si este video les ha gustado apóyame con un gran me gusta como siempre les invito a que se suscriban para que estén pendientes de los próximos videos que estaré subiendo en este canal estos son los Matek nos vemos en un próximo video